Bueno, desde el 2020, bueno, la pandemia, como te contaba Ana Caro, nos obligó a volcarnos a la virtualidad, pero yo pienso que ha sido muy positivo. Por parte de nuestros beneficiarios, han visto con mayor o lo han acogido más la postulación de manera virtual, porque les permite evitarse esas largas colas, como es un tema tan apetecido por nuestros afiliados, o sea, que les interesa tanto. Estas convocatorias presenciales eran muy demoradas, entonces les estamos ofreciendo la posibilidad que desde su oficina, desde su casa, realicen el proceso de postulación. En la página web ustedes van a encontrar tutoriales, cómo debo ingresar, qué debo hacer, qué información debo digitar, y de todas maneras el aplicativo también es muy amigable. Hay dos pasos principales que deben hacer cuando ustedes quieran postularse, y lo van a encontrar en la página web de la caja. El primero es que van a encontrar el paso número uno, que es solicitar un usuario y contraseña. Yo digito mi número de cédula, mi nombre, mi correo electrónico, tienen que tener muchísimo cuidado porque ese correo no debe tener errores, y me va a enviar un usuario y contraseña para ingresar al aplicativo. El segundo paso, entonces, cuando ya obtengo mi usuario y contraseña, ya ingreso al aplicativo con esta información y empiezo a digitar mis datos generales y cargo los documentos que se exigen para la postulación.